Saludos mi gente, les habla Jonathan de Olio de Grace Community Church en Los Ángeles, California y para mí ha sido una experiencia edificante, inspiradora, transformadora estar aquí en este campus de esta iglesia que Dios está usando de una manera tremenda en lo que respecta a rectificar la doctrina cristiana en este tiempo, en este siglo XXI donde vemos que lamentablemente el evangelio está siendo tergiversado y adulterado en numerosas iglesias a lo largo y ancho de este planeta tierra y aquí en Grace Community Church, por la gracia de Dios, está predicando un evangelio escritural. Hoy específicamente el pastor MacArthur predicó sobre Gálatas capítulo 4 versículos 1 al 11, donde habla de la doctrina de la adopción, nosotros hemos sido adoptados, adoptados por Dios a través de Jesucristo. Es algo muy interesante porque decimos a no que todos somos hijos de Dios, pero si somos hijos de Dios todos y cada uno entonces no hay necesidad de adopción, no habría necesidad de adopción, pero la realidad es que somos todos criaturas de Dios, no hijos de Dios. Para ser constituidos hijos de Dios tenemos que ser adoptados por Dios a través de Jesucristo. Y es algo que usualmente no pensamos y es algo que quizás no caiga muy bien cuando decimos a no todos son hijos de Dios. No, la palabra dice que es preciso que nazcamos de nuevo, es preciso que nazcamos de nuevo, no de carne, sino de espíritu. Porque lo que nace de carne, carne es y lo que nace de espíritu, espíritu es. De modo que es preciso que nazcamos de nuevo para ser constituidos hijos de Dios. Y también al considerar este particular nos preguntamos, oye, pero ¿por qué es necesario que seamos adoptados si al nacer de nuevo nos constituimos en hijos? Y el pastor MacArthur estuvo explicando sobre cómo la Biblia utiliza una serie de analogías y metáforas para explicar diferentes aspectos de la misma cosa. Por ejemplo, cuando habla de la iglesia, habla de la iglesia como un rebaño, habla de la iglesia como un cuerpo, habla de la iglesia como una familia. Y en lo que respecta a nuestra adopción o nuestra redención de las tinieblas a la luz, la palabra de Dios nos da la ilustración de la dinámica de adopción. Cuando uno adopta a alguien, uno lo está haciendo suyo, aunque ese alguien pertenece a otra familia. Bien, y nosotros como raza humana pecaminosa pertenecíamos a otra familia, a la familia de las tinieblas. Ya que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando somos destituidos de la gloria de Dios, ¿a dónde vamos? Bueno, a las tinieblas. Entonces Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, nos adoptó y nos hizo parte de sus familias cuando no lo éramos. Bien, virtud del pecado. Fuimos separados de Dios, nos constituimos en enemigos de Dios, pero Él murió por nosotros, aún nosotros siendo enemigos de Él, siendo pecadores, y nos redimió y nos adoptó. Así es que nos constituimos en hijos de Dios y también está la ilustración de nacer de nuevo, de adoptar una vida nueva. Bien, y una cosa lo contradice a la otra, sino que se complementa, se complementa. Muy interesante el mensaje de hoy, del pastor John MacArthur. Y bueno, a través de este video, con mi limitada capacidad de remitir, de hacerme eco de ese mensaje, se los comparto porque verdaderamente fue una bendición muy grande para un servidor y recibir instrucción de una persona del carácter moral de John MacArthur, quien ha servido al Señor por décadas, no saliéndose del marco de la palabra. Algo muy interesante del sermón que predicó hoy John MacArthur, y no nada más del que predicó hoy, sino de los que predica regularmente, es que Él no se sale de la palabra. Él explica la palabra con la palabra. Él explica la palabra con la palabra. Él dice que la Biblia, la mejor forma de interpretar la Biblia es con la Biblia misma. Y hoy eso quedó en evidencia en su ponencia de este domingo 5 de noviembre. Espero que todos y cada uno de ustedes tengan una grandiosa semana. Doquier esté en el planeta Tierra. Los bendigo. Les digo que los quiero mucho. Espero que Dios los guíe y los ilumine en la toma de decisiones y le dé gracia en sus interacciones. Y que todos y cada uno de nosotros honremos al que nos creó y aliento de vida nos dio en lo que pensamos, decimos y hacemos. Serás a la próxima, mis queridos. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Oh, it's recording. We're good, we're good. Don't worry. I always like to have Godly people come across, but I'm recording. God bless you tomorrow. God bless you tomorrow. Gracias por ver el video.